¿Cómo ves a Tabasco? Pues yo veo un estado con un enorme potencial de crecimiento, de desarrollo, como un estado que debe de volver a poner énfasis en su desarrollo en el sector agropecuario. Lo he dicho desde hace muchísimos años, el último gobierno que tuvo una visión centrada en el sector agropecuario y un modelo de desarrollo para incentivar la agroindustria fue justamente el sexenio de Mario Trujillo, estamos hablando del 71-76, Ileana. A raíz de eso empezó el boom petrolero, empezaron los recursos a fluir de manera mucho más abundante al Estado y perdimos de vista que la piedra angular del desarrollo del Estado había sido durante décadas, durante siglos, el sector agropecuario y tenemos que retomar ese modelo. Obviamente con una visión distinta y adecuada a los tiempos modernos, con productos que sean competitivos hoy en el mercado, quizás no podremos volver a ser competitivos en otros productos que anteriormente nos dieron orgullo nacional e internacional, como el plátano, pero tendremos que ir buscando nuestro nicho de oportunidad en lo que nosotros podemos hacer para desarrollar a Tabasco, que es el sector agropecuario. Y tenemos que darle al agua en el Estado, no solamente un tratamiento, una conducción para evitar que dañe poblaciones o que dañe las zonas de cultivos o de pastizales para el ganado, sino tenemos que darle un uso productivo también. O sea, y un plan hidráulico con una visión integral, no se trata solamente de proteger al municipio del centro o a Villahermosa, lo que estamos haciendo ahorita es proteger Villahermosa, pero estamos inundando la Chantalpa. Y otros municipios como Macuspana, que tradicionalmente zonas no se inundaban, ahorita han estado inundadas todo el año. Entonces, tenemos que dar un golpe de timón a muchas cosas y empezar a generar condiciones de mayor certeza para el desarrollo del Estado. ¿Y el tema de la seguridad? Pues es un tema que no es privativo de Tabasco, lamentablemente, es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos de todo el país. Y creo que estamos en un momento muy peculiar para poder realmente controlar el crimen organizado en el Estado o caer en manos del crimen organizado, como ya lo están otras entidades como Tamaulipas o el propio Veracruz. Creo que es un momento fundamental para poder robustecer todos los mecanismos, no solamente policíacos, sino también de información y de inteligencia que te permitan ir adelante del crimen organizado, ir a la vanguardia y no a la retaguardia. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.